Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión de los webinars que estamos realizando en ediciones SM. Mi nombre es Sandra Milena Torres, yo soy la coordinadora de formación de UDP y asesorías pedagógicas, todo lo que tiene que ver con la parte de la enseñanza del inglés. Sin embargo, el día de hoy vamos a hacer un webinar mucho más general que se refiere como a todas las asignaturas y que va a ser muy útil para todos los que estamos aquí el día de hoy. Entonces, la idea del día de hoy es que revisemos un poco las herramientas que nos brinda a EducaPlay. Vamos a tener tres talleres diferentes, tres webinars diferentes de todo lo que tiene que ver con EducaPlay. El día de hoy va a ser muy focalizado hacia la presentación de temáticas que tiene que ver como con la primera parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje que vamos a manejar durante estos días en el trabajo virtual. Ya en la segunda parte y en la tercera parte vamos a trabajar las herramientas que nos sirven para revisar contenidos, para practicar y para evaluar los mismos contenidos. Hoy vamos a enfocarnos en la parte de presentación. Entonces, antes de empezar, vamos a hacer una pequeña actividad como para revisar los conocimientos previos que tienen ustedes acerca de lo que es EducaPlay. Entonces, los voy a invitar a todos a que tomen su celular, por favor, ingresen a la página kahoot.it. Ya la voy a escribir aquí para que puedan ingresar. Los que de pronto tengan descargada la aplicación porque ya la utilicen desde antes, entonces, pues no tendrán que descargarla. Me dice mi compañera que nos está escuchando muy bien. No sé si de pronto aquí en las preguntas alguien me pueda contestar. Alguien acaba de escribir que sí se escucha. Que sí se escucha apropiadamente. Entonces, los invito a que ingresen a este link que tienen allí, y una vez que hayan ingresado, vamos a iniciar como revisando esas conocimientos previos que tienen ustedes acerca de esta temática. Entonces, cuando hayan ingresado, van a colocar, por favor, este código que aparece en pantalla y su nombre. Como se quieran poner, pueden utilizar un alias, pueden utilizar el primer nombre, como lo quieran colocar, está perfecto. Voy a darles un minutico para que se puedan inscribir. Recuerden que la página es kahoot.it, así tal cual como les aparece ahí en pantalla. Los que ahora pueden ver, espero que todos estén viendo la pantalla. Entonces, esta es la página que tienen que inscribir allí. Y una vez ingresen, este es el código. Y colocan su nombre. Vamos a esperar un minuto a ver cuántas personas se conectan directamente. Sería maravilloso que todos pudieran entrar. Vamos a bajar un poquito acá la música un ratico para que me puedan escuchar. Entonces, en este momento tenemos solamente tres personas. Voy a esperar medio segundito, medio minutico más, para que se puedan conectar muchos más. Recuerden que entran a la página kahoot.it, así tal cual como les aparece aquí este pedacito. Ahí van a ingresar el código y luego el nombre. Nadie más nos va a acompañar el día de hoy en la actividad. Sería bueno que se conectara mucha más gente. Tengo 37 asistentes en este momento. Los invito, 20 segunditos para que se inscriban la mayor parte. Los que más puedan, ingresan a la página directamente kahoot.it. Ingresan el código y allí van a colocar su nombre. Tengo en línea solamente a Pepe, Gloria y Dani. Muchas gracias por estar allí como participando. La idea es que más personas puedan ingresar en este momento. No es necesario saber mucho, son solamente cuatro preguntitas. Bueno, vamos a revisarlo. Únicamente entre las personas que se inscribieron. Dice, ¿qué es EducaPlay? Plataforma global para compartir las actividades que ya están creadas. Plataforma global para crear actividades y compartir en línea. Plataforma educativa global para crear y compartir y descargar actividades multimedia. O plataforma global para descargar actividades en PDF de diferentes temas. Listo, entonces, tal cual como acabaron de contestar, es una plataforma educativa global para crear y compartir y descargar actividades multimedia. Entonces, todas estas herramientas que tenemos allí nos van a permitir crear, compartir y además ustedes que trabajan con las plataformas de ESM, ahorita les voy a mostrar cómo también les va a permitir compartir y descargar esas actividades multimedia que crean. Muy bien, Gloria y Dani. Muchas gracias. Siguiente. Siguiente. ¿Qué actividad no se encuentra en la plataforma EducaPlay? Presentación, foro, sopa de letras o mapa interactivo. ¿Cuál creen ustedes que no se encuentra dentro de las actividades de EducaPlay? El foro. No tenemos foro dentro de EducaPlay, pero tenemos, sí tenemos la sopa de letras y tenemos presentación, que es precisamente la que vamos a revisar el día de hoy. También nos deja generar mapas interactivos. Eso los vamos a revisar en el segundo webinar que tengamos. ¿Qué podemos insertar en EducaPlay? Sonidos, imágenes, textos, todas las anteriores. Muy bien, todas las anteriores. En EducaPlay podemos insertar todos ese tipo de elementos. Hoy lo vamos a hacer y podemos revisar cómo funcionan allí en las actividades. Entonces, tenemos a Gloria de primeras, en segunda Dani, finalmente Pepe. Y la última pregunta, ¿se pueden descargar las actividades de EducaPlay? Perfecto. Y sí podemos descargar esas actividades de EducaPlay. Entonces, muchas gracias por haber participado. A las personas que están en línea. Tenemos de terceras a Pepe, de segundas a Dani y de primeras tenemos a Gloria. Más allá de hacer una actividad para iniciar, que obviamente era el propósito, también quería mostrarles la herramienta de Cahoot a los que pronto no la conocían antes para que puedan trabajarlas y pueden entrar y cacharrear y revisar. Funciona perfectamente y para estos días les va a ser de maravilla con los estudiantes. A ellos les encanta porque es competencia y van a tener un rato divertido y ustedes van a tener una herramienta más para trabajar en el aula. Entonces, si la pueden revisar, sería maravilloso. Vamos a iniciar lo que tiene que ver con EducaPlay. Como les dije al inicio, hoy vamos a revisar todo lo que tiene que ver con presentación directamente. Esta es una herramienta para hacer una exposición de contenidos. Más allá de lo que son las demás, que son para probar conocimientos, para generar actividades de refuerzo. Esta lo que hace es una mezcla de imágenes, textos, audios y videos como apoyo educativo para introducir conocimientos o repasar de pronto temas que ya hayan visto con los estudiantes. Entonces, de eso así funciona esta herramienta. Vamos a ingresar, como ustedes saben, los que utilizan la herramienta, los que utilizan Sabia con SM o los que utilizan toda la serie que tiene que ver con Crossover, Little Trails. Encuentran el generador de actividades y es precisamente a ese al que nos referimos el día de hoy y con el que vamos a trabajar. Vamos a ingresar aquí a cualquiera de todos, Crossover Hire 2, generador de actividades. Recuerden que vamos a hacer la actividad en español para que sea para todo el mundo, para que podamos revisar un poco los contenidos. Vamos a decir aquí, crear actividad. Entonces, una vez ustedes ingresan, lo que van a tener es así tal cual las actividades que ustedes hayan creado. Acá está el paso a paso que SM les brinda para que puedan generar y crear esas actividades. Hoy lo vamos a hacer paso a paso aquí de manera muy didáctica para que ustedes aprendan y tengan como todo el conocimiento de cómo deben hacerlo. Entonces, vamos a ir a crear actividad. Como les dije al inicio, lo primero que vamos a hacer el día de hoy es una presentación. Entonces, el icono de presentación es este. Para los que de pronto es la primera vez que ingresan a EducaPlay, tenemos bastantes iconos allí para realizar actividades. Entonces, está la ruleta de palabras, relacionar mosaico, relacionar, sopa de letras, test, el mapa interactivo, video quiz, relacionar columnas. Bueno, tienen muchas opciones de las actividades que pueden generar. El día de hoy vamos a enfocar todos nuestros esfuerzos en la parte de presentación. Entonces, el idioma español, el título, le vamos a poner EducaPlay, presentación, porque lo vamos a hacer acerca de ese tema precisamente. La descripción, algo pequeño, algo corto que les ayude a ustedes a enfocarse. Entonces, en esta presentación, mostraremos cómo hacer uso de la herramienta de EducaPlay. Entonces, una vez ya hayamos ingresado esos datos, vamos a ir a crear actividad. Era siguiente, perdón. Listo, entonces, EducaPlay. Presentación. Revisar herramienta de EducaPlay. Siguiente. Y ya ingresamos a donde tenemos como todo el menú para desarrollar las actividades. Entonces, ¿qué van a encontrar aquí? Van a encontrar siempre un tutorial pequeño acerca de cómo utilizar la herramienta. Siempre pueden ir al tutorial en cualquier momento que estén realizando la acción para revisarlo, para mirar a ver cómo es que tienen que crear la actividad. Siempre va a haber un tutorial en cada una de las actividades. En este momento no lo vamos a observar porque lo vamos a hacer aquí paso a paso. Siempre van a encontrar como las opciones. En algunas personas que ingresen por fuera de la página de Ediciones SM les va a pedir antes de ingresar aquí una información extra como el país, la temática, ciertas funciones como para organizar a qué pertenece esa actividad que vamos a crear. Aquí en este momento no nos las va a pedir, solamente nos va a ingresar directamente. Siempre aquí van a encontrar ustedes un gráfico donde les va a decir qué tanto porcentaje han cumplido ustedes de la tarea para que la tarea pueda ser publicada. Si tienen menos del 50%, la tarea no va a poder ser publicada o va a poder ser publicada, pero nadie la va a poder observar porque no cumple con los estándares de calidad de EducaPlay. Tiene que tener más de un 50% para que la tarea sea aceptada allí. Entonces, tenemos allí como las herramientas que necesitamos y vamos a empezar. Entonces, datos generales, editar. ¿Qué nos deja editar? El nombre de la presentación, el título. Vamos a colocar EducaPlay presentación, lo vamos a dejar allí. Y nos va a preguntar dónde queremos la barra de navegación. O sea, para pasar de una presentación de una diapositiva a la otra. Si lo queremos en el superior, en el inferior o en ambos. Vamos a dejarla en ambos. Y aquí es donde vamos a añadir las diapositivas. ¿Qué nos va a pedir o qué nos va a sugerir realizar aquí para la presentación? Vamos a tener muchas opciones. Entonces, siempre nos va a decir que le pongamos un título a esa diapositiva y que escojamos cómo queremos hacer la diapositiva. Vamos a hacer la primera, que es únicamente de solo texto. Entonces, vamos a colocar el nombre de la diapositiva. Vamos a escoger la diapositiva. Y vamos a buscar dónde tenemos los materiales que queremos nosotros incluir dentro de eso. Yo ya tengo aquí mi carpeta con los documentos que necesito. Bueno, acá tengo texto. Vamos a pegar en esta primera, la primera parte del texto. Que se refiere a las presentaciones de EducaPlay. Sirven para recopilar y mostrar contenido a los usuarios de una forma organizada, pedagógica y visualmente atractiva. En internet existe mucho contenido, pero para mejorar su valor educativo, este debe ser relacionado, seleccionado y debidamente presentado a los alumnos. Vamos a copiar esa información y vamos a volver. Voy a cerrar por aquí esto. Vamos a ir al texto y lo vamos a colocar allí. ¿Qué les aconsejo yo? Colocarlo como uno de los títulos para que se vea grande la letra, a modo presentación. Porque en la letra normal queda de pronto un poco pequeña y no ocupa gran parte de la diapositiva. Entonces, lo colocamos como título y le vamos a dar enviar. Inmediatamente ya tenemos nuestra primera diapositiva de solo texto. Entonces, aquí tenemos si queremos borrarla más adelante, si queremos modificar el título o si queremos modificar lo que colocamos dentro de la diapositiva. Y acá está el ícono que muestra que la diapositiva es únicamente de solo texto. Entonces, vamos a añadir una nueva diapositiva, que es la segunda, que es de solamente imagen, como pueden ver ustedes allí. Entonces, vamos a colocar imágenes. La vamos a tomar y nos manda, nos ordena seleccionar el archivo. Vamos a buscar precisamente esa carpeta donde tenemos ya toda la información organizada de lo que vamos a colocar allí. Aquí está, imágenes. Entonces, vamos a tomar esta tercera imagen, que es la de la explicación. Y aquí el título de la imagen, que puede ser el pie de página o la nota de derechos de autor. Entonces, yo los tengo ya organizados aquí, la imagen número 3. Esta es la página de donde tomé la información. Vamos a copiarla allí. Y vamos a dar enviar. Allí ya tenemos nuestra segunda diapositiva con el pie de página de donde tomamos la imagen. Con la imagen, igualmente, nos permite borrarla, modificarla de lugar. Si yo quiero poner esta de primeras mejor y la del texto de segundas. Entonces, le doy clic ahí. Y automáticamente, como ven, ya tenemos de primeras la de la imagen y de segunda la de la parte del texto. Podemos modificar la imagen y podemos modificar las actividades que aparecen allí. Como ustedes pueden ver aquí en el gráfico, ya no estamos en cero como iniciamos, sino que ya estamos en 26. Aún es una actividad que no se puede publicar porque no cumple como con los registros y estándares de calidad de DucaPlay. Pero ahí vamos subiendo cada vez más en la gráfica para que nuestra presentación vaya a ser más completa y pueda ser publicada, pueda ser descargada. Recuerden que tenemos aquí varias opciones. Podemos revisar. ¡Ay, qué pasó! Podemos revisar. Editar la presentación. Si queremos editar la información que pusimos al principio, tenemos ayuda allí. Cómo mejorar la presentación. Las sugerencias que nos hacen. Al menos cuatro diapositivas mínimo y 26 máximo. Contenido multimedia. Esas son las recomendaciones que nos hace para incluir. Que nos dice que si incluimos a eso, pues vamos a tener más opciones de que la actividad pueda ser pública. Vamos a seguir añadiendo diapositivas. En la tercera diapositiva tenemos la opción de subir un video. Para cargar el video, vamos a ir allí a esa opción. La vamos a marcar y aquí lo que vamos a poner es la dirección del video que queremos subir. Entonces, el link del video de Educaplay ya lo tengo yo por aquí. Vamos a ingresar a la página donde tenemos todo. Copiamos el link y vamos a dar enviar. Ya tenemos una tercera diapositiva con el video que queremos subir. Tenemos igualmente todas las herramientas y vamos subiendo en nuestro gráfico. ¿Qué tenemos en la cuarta? Ya empezamos a tener una combinación de diferentes opciones. Allí ya tenemos una imagen acompañada por texto. Entonces, recuerden que ustedes pueden colocar las diapositivas que ustedes quieran. Yo les estoy haciendo una a una, pero si ustedes quisieran hacer una presentación únicamente con imágenes, entonces siempre irían al ícono que tienen aquí. O si siempre quisieran hacer una presentación con audio y con el texto, siempre irían al ícono que tienen aquí. Tienen bastantes opciones para escoger. Solamente que yo quiero de pronto como que hagamos una de cada una para que ustedes queden como con la idea clara de lo que necesitan hacer. Vamos a ir aquí a la parte de imagen y texto. Vamos a seleccionar nuevamente una imagen. Vamos a seleccionar la primera. El título de la imagen. Vamos a volver a nuestro documento. Y vamos a copiarle el pie de página. Aunque si quieran colocar un título, está perfecto. Yo preferí colocar de dónde tomé la imagen. Y aquí en la parte de texto, vamos a copiar esta segunda parte del texto que tenemos aquí. Las presentaciones se organizan en una secuencia de diapositivas que pueden visualizarse de forma secuencial utilizando el menú superior de la actividad o de forma directa utilizando el menú inferior. Entonces, vamos a copiar esa parte y la vamos a poner aquí como texto. Recuerden que les sugerí que lo colocáramos como título, aunque ustedes después cuando revisen pueden tomar la decisión si lo quieren colocar de pronto un poco más pequeño el texto. Y aquí en el título vamos a colocar imagen y texto. Y lo vamos a meter. Como pueden ver, ya estamos en 58 en nuestra gráfica. Si quisiéramos de pronto proyectarlo en este momento, ya podríamos, aunque lo óptimo sería que estuviera por encima de 70, 80 para que pueda ser publicada y para que tenga como la calidad que nosotros queremos que tenga. Vamos a ir a la quinta opción que nos presenta allí. Como pueden ver ustedes en el ícono, tenemos el botoncito para el audio y la parte del texto. Lo que quiere decir que aquí no va a ser video, sino solamente va a ser un audio y el texto que tengamos allí. Entonces, vamos a colocar el título, audio, texto. Vamos a seleccionar un archivo de nuestra carpeta. Aquí tenemos el audio que ya tenemos organizado desde antes. Y en el texto vamos a colocar esta tercera parte que tenemos aquí. A partir de formatos prediseñados, podrás de forma muy sencilla crear diapositivas utilizando textos, imágenes, audios y videos de YouTube, así como combinaciones de estos elementos. Vamos a copiar este pedacito. Lo vamos a pegar aquí, lo colocamos como título. Ya subimos el audio. Ya le colocamos el título. Y vamos a enviarlo. Entonces, ya tenemos una nueva diapositiva. ¿Qué pasa con esta opción? Si no tenemos el audio o si lo que nosotros queremos no es precisamente colocar un audio que tengamos allí, sino grabar lo que nosotros tenemos que decir, también tenemos la opción. Entonces, vamos a volverlo a elegir el mismo. Audio, texto. Vamos a tomar la misma parte del texto. Pero no vamos a colocar subir un audio, sino grabar un audio. Allí les va a dar la opción a ustedes directamente para que se graben como ustedes quieran, a partir de lo que ustedes quieran decir. Y en la presentación va a quedar para que los estudiantes puedan escuchar lo que ustedes les dijeron allí. Entonces, vamos a hacer la actividad. Voy a colocar grabar y voy a leer el texto que tenemos acá y luego vamos a revisar cómo queda la grabación. A partir de formatos prediseñados podrás, de forma muy sencilla, crear diapositivas utilizando textos, imágenes, audios y videos de YouTube, así como combinaciones de estos elementos. Le damos stop, le damos en subir o si queremos escucharlo previamente, también podemos escucharlo previamente. Y una vez haya cargado nuestro archivo, entonces ya podremos revisarlo. Vamos a enviarlo. A partir de formatos prediseñados podrás, de forma muy sencilla, crear diapositivas utilizando textos, imágenes, audios y videos de YouTube, así como combinaciones de estos elementos. Entonces, como pudieron ver, únicamente necesitamos darle click en el botón grabar y ustedes van a poder enviarle a sus estudiantes la información que quieran, van a poder hacer como ese pedacito de la explicación que ustedes de pronto en este momento no pueden hacer en vivo porque tenemos toda esta contingencia con respecto al coronavirus. Entonces, como estamos manejando todas las clases virtuales y no estamos con nuestros estudiantes de manera física, esto puede ser una buena herramienta para que ustedes puedan grabar lo que tienen que decirles a ellos. Entonces, ya tenemos la explicación para desarrollar las actividades que vayan a colocar posteriormente. Entonces, como pueden ver, ya estamos en 74. Vamos a añadir otra diapositiva para subir un poquito. Entonces, les voy a mostrar qué tenemos aquí. Acá tenemos la opción del video con texto, texto imagen, texto audio nuevamente y texto video. Entonces, ya las combinaciones dependen de lo que ustedes quieran ubicar allí. Vamos a cerrar aquí. Recuerden que en ayuda nos va a decir de pronto que podemos mejorar en la presentación. Previsualizar. Vamos a mirar cómo va nuestra presentación hasta ahora. Están las instrucciones. Comenzar. Recuerden que esta es la primera, que fue la imagen que colocamos. Tenemos la barra aquí para poder pasar de una diapositiva a la otra. Entonces, vamos a ir a la segunda. Allí está la diapositiva que pusimos únicamente con texto. Es la diapositiva 2 de 6. Aquí aparece el cursor. Acá aparece el botoncito de ayuda o si queremos volver a Deucaplay. Acá está. Instrucciones. Esta es únicamente de texto. Esta es la que tenemos del video de YouTube. Hola. En este video te enseñaremos a crear una actividad tipo presentación utilizando la plataforma de Deucaplay. Para esto, lo primero que debemos hacer es ingresar a la página. Ahí nos va a decir el paso a paso, que es más o menos lo que nosotros ya revisamos, pero igual tenemos el video allí. En la tercera teníamos, recuerden, imagen y texto. En la siguiente tenemos el audio que cargamos, que en este momento no está relacionado. Es un audio que yo tenía allí. Y el texto. Y aquí tenemos el texto. No le pusimos título. Acá pueden ver más o menos cómo queda. Es muy pequeño. Entonces, siempre vayan a la opción previsualizar para revisar de pronto todo lo que colocaron en la presentación y puedan hacer los cambios antes de publicarla. Y aquí tenemos el audio que grabamos nosotros. A partir de formatos previstos. Entonces, como podemos ver, ya casi está lista nuestra presentación. Vamos a ir aquí a texto, que fue el que no modificamos. Aquí a modificarlo. Y le vamos a colocar que lo ponga como título para que se vea más grande. Listo. Entonces, vamos a añadir acá una presentación cualquiera. Una nueva diapositiva. Vamos a colocar este. Entonces, texto, video. Vamos a ir nuevamente al texto que ya tenemos de ejemplo. Y vamos a copiar aquí una dirección de video. Vamos a volver a colocar el mismo que ya teníamos. Porque el propósito realmente es mirar la combinación de las presentaciones de las diapositivas. Más allá de tener la presentación final. Y le vamos a dar enviar. Listo. Entonces, ya estamos en 82. Es un número apropiado para poder publicar nuestra actividad. Tenemos los datos. Lo podemos revisar. Lo podemos previsualizar de nuevo. O de una vez podemos ir a la parte de descargar. Nuestra actividad siempre va a estar guardadita allí en nuestra área personal. Si volvemos a ingresar, por ejemplo, aquí, crossover hire to, generador de actividades. Como ustedes pueden ver, ya la tenemos aquí en mis actividades. Ya tenemos editar. Tenemos opciones. Y siempre la van a tener allí para utilizarla. ¿Para qué la descargamos? La descargamos para poderla enviar como actividad. Recuerden que cuando ustedes ingresan al libro directamente, tienen aquí los diferentes enlaces. Entonces, acá en contenidos vamos a entrar, por ejemplo, a la unidad 1. Bueno, aquí en Digital Resources tenemos mis recursos personales. Cuando ustedes dan acá en añadir recurso personal, todo este paso a paso ya lo habíamos revisado la vez pasada. Entonces, vamos a ir aquí a la actividad. Vamos a colocar el título de la actividad. En este caso, EducaPlay, presentación. Y vamos a adjuntar el archivo. ¿Cuál archivo? El que acabamos de descargar. Voy a dar aquí a adjuntar. Voy a ir a descargas. Y aquí lo tenemos. Y voy a colocar si yo quiero que sea visible para mis alumnos o si solamente lo necesito para visible para mis alumnos. Guardar. Si ustedes abren esta carpeta por separado, van a ver que les sale la lista de los documentos, de las imágenes y ese tipo de cosas, pero no van a poder hacer nada con la carpeta directamente. Pero una vez la cargan aquí, en Digital Resources, en los recursos personales como actividad, ya la tienen acá. Y cuando ustedes ingresen o cuando sus estudiantes ingresen, mejor aún, ustedes van a tener directamente la actividad. Entonces, recuerden que tenemos la imagen, el texto, video, que reproduce normalmente, imagen, texto, audio, texto, el audio que nosotros grabamos con la otra parte del texto, y texto, video. Las presentaciones dependen del formato que ustedes hayan decidido tomar para las diapositivas, pero siempre sus estudiantes van a tener un acceso. Como pueden ver, no tardamos ni media hora en realizar la actividad. Fue súper rápido, el paso a paso. Pueden ustedes realizar las presentaciones que quieran realizar y subirla para que sus estudiantes puedan tener acceso en estos días a toda la explicación del docente, a toda la explicación de la temática, o a un repaso, de pronto, de los contenidos que ya se hayan revisado anteriormente. ¿Listo? Entonces, básicamente, así funciona la parte de presentación. Como les dije al inicio, la idea era revisar únicamente esta parte que tiene que ver con la presentación de las temáticas o la explicación nuevamente de las mismas. Sin embargo, veo que tenemos un poco de tiempo, así que vamos a aprovechar y vamos a generar otra actividad adicional. Entonces, volvemos al área personal, volvemos al libro, volvemos a contenidos. Vamos a ir nuevamente al generador de actividades. Recuerden que estamos aquí. Voy a revisar, no sé si de pronto tienen alguna pregunta. Veo que por aquí hay unas cuantas. Preguntas, si se escucha. Para grabar se puede directamente a la PCO, se necesita un micrófono especial, se puede grabar directamente con el computador, no necesitan directamente el micrófono, no necesitan absolutamente nada, el equipo les va a grabar directamente lo que ustedes necesiten. Entonces, esa es una de las preguntas que tenemos aquí. ¿Qué más preguntan? No me deja ingresar al CAHOOT. Bueno, el CAHOOT la verdad era solamente como por hacer un inicio diferente y también porque conocieran la herramienta. Entonces, no hay ningún problema los que no pudieron ingresar. Espero que al menos hayan podido ver de pronto las respuestas y lo que fuimos como revisando. Igual ya, ya lo revisamos. En más adelante. Ya las otras preguntas tienen que ver con la parte del CAHOOT. Entonces, en el siguiente webinar que hagamos de EducaPlay, posiblemente hagamos otra actividad de CAHOOT. Entonces, ya revisaremos allí. Listo. Entonces, vamos a realizar otra actividad que ya no tiene que ver con la presentación de contenidos, pero que puede ser muy interesante para una actividad de pre-reading o antes de la parte del ecuación, lectura o antes de iniciar una temática, de pronto como una actividad de calentamiento, warm-up, para que puedan realizar con sus estudiantes. Entonces, en este caso, vamos a enfocar nuestra atención en la... la... la se me perdió. Aquí está. En la sopa de letras. Entonces, el idioma, vamos a dejarlo en español, aunque tengo un texto aquí habilitado en inglés, pero igual vamos a dejarla en español. el título que ustedes le quieran colocar. Vamos a poner... antes de la lectura. Descripción de la actividad. Vamos a pensar que es una actividad que estamos realizando precisamente para que los estudiantes reconozcan el vocabulario que se va a trabajar en el texto. Reconocer el vocabulario que se va a trabajar en el texto. Básicamente, ese va a ser el propósito de la sopa de letras que vamos a realizar. Vamos a ir a siguiente. Entonces, más o menos, siempre van a tener la... la misma imagen. Es muy parecida cuando ustedes ingresan la interfaz. Siempre recuerden que tenemos el tutorial para revisar cómo realizar... cómo crear una actividad por si llegar a olvidárseles de pronto algo de lo que revisemos aquí. Tienen las opciones para editar. Tienen la gráfica para mirar cómo hemos avanzado. En este momento, como acabamos de empezar, obviamente estamos en cero. No se nos habilitan las opciones de previsualizar ni de descargar hasta que no hayamos llegado a cierto número y la actividad sea descargable. Entonces, vamos a realizar la sopa de letras. Vamos a ir a la parte de editar. Y queremos saber si queremos que los estudiantes puedan ver el botón de ayuda o que no lo puedan ver. Entonces, visible, el botón de ayuda sí estará disponible o lo podemos ocultar. El botón de ayuda no estará disponible. Vamos a dejarlo visible para nuestros estudiantes. Aquí en datos generales podemos encontrar las pistas y direcciones en las que se pueden poner las palabras. Entonces, ¿de qué se trata? Dice pistas. Podemos escoger la opción de no mostrar pistas para no ayudar a los chicos, sino que la sopa de letras aparezca solamente y ellos solamente tengan que buscar las palabras sin dar ninguna ayuda. Mostrar ciertos asteriscos o mostrar las palabras que nosotros queremos que ellos busquen en la sopa de letras. Vamos a dejar la opción de mostrar palabras para que las revesen. Como pueden ver, aquí tenemos unos cuadritos en los que podemos tomar las opciones que consideremos apropiadas de acuerdo a cómo queremos que aparezcan las palabras. Están en todas las direcciones. Por lo general, la mayoría de las sopas de letras tienen esta dirección, hacia arriba, hacia el lado, aquí hacia abajo, y aquí abajo, y de aquí arriba. Las de la izquierda, a mí no me gusta mucho tomarlas porque son un poco complejas para los estudiantes. Sin embargo, pues es lo que ustedes deciden. Si quieren que las palabras puedan ir en todas las direcciones, pues es decisión de ustedes. Vamos a decirle que si queremos un límite de tiempo para que nuestros estudiantes no se demoren tanto realizando la actividad, el tiempo es en segundos. Entonces, si queremos 10 minutos, serán entonces 600 segundos los que vamos a colocar allí. Vamos a darles 10 minutos para que desarrollen la actividad y nada más. Entonces, damos a enviar y ya generamos los cambios. ¿Qué encontramos aquí en la tercera parte? Pues lo más importante en la sopa de letras que serán las palabras que queremos añadir. Entonces, nos va a salir para añadir cinco palabras instantáneamente, pero después podemos añadir. Yo tengo aquí un texto. Está en inglés, pero creo que no es no es un problema ahora. Voy a copiar algunas palabras. Vamos a imaginar que yo necesito que mis estudiantes trabajen durante la clase este texto. Las reading and the pot. Entonces, como pueden ver, tenemos el texto aquí y tenemos algunas preguntas. Para no atacar a mis estudiantes, Tim, inmediatamente con un texto lean y contesten. La idea sería primero trabajar el vocabulario como lo hacemos durante muchas de nuestras clases. Entonces, para trabajar ese vocabulario, esta herramienta nos resulta muy útil. Vamos a tomar algunas palabras de las que tenemos aquí que puedan resultar de pronto desconocidas para nuestros estudiantes. es esta. Voy a tomar palabras al azar para que podamos realizar el ejemplo para empezar a familiarizar a nuestros estudiantes con el vocabulario que tienen ellos allí. Entonces, ya hemos ingresado cinco palabras, le vamos a dar enviar. Automáticamente, nuestra gráfica subió a 55 y él nos va mostrando un poco cómo es la organización. Si no nos gusta cómo está quedando, podemos darle la opción de generar otra y él va a volver a organizar las palabras de manera diferente. Vamos a añadirle más palabras a la sopa de letras. La idea es que por lo menos de pronto puedan ser unas diez palabras las que añadamos allí. Sin embargo, pues depende del propósito y de lo que ustedes quieran con los estudiantes. vamos a darle enviar y como ustedes pueden ver, inmediatamente subimos a 100 porque ya no hay nada más que podamos hacer allí. Añadimos las diez palabras, nos muestra la sopa de letras que se generó, nos muestra dónde van a aparecer las palabras. Podemos cambiarlas si no nos gusta cómo están organizadas las palabras. Él nos las va a volver a modificar. Una vez nosotros ya estemos satisfechos con la actividad como se muestra allí. Entonces, recuerden que tenemos acá la opción de editar hasta lo que había en la página anterior. Entonces, podemos editar los datos español antes de la lectura, reconocer el vocabulario que se va a realizar en el texto. Acá podemos ponerle inglés, por ejemplo. Realizamos el cambio. Tenemos el botón de ayuda. Él nos está diciendo lo que nos sugiere, pero igual ya estamos en 100, entonces realmente no necesitamos, no necesitamos hacerle más cambios. Recuerden que las actividades que no superen los 25 puntos de calidad no podrán publicarse, ya que consideramos que carecen de valor educativo alguno, dicen en la página Vamos a previsualizar la actividad que acabamos de realizar. Entonces, Start. Como podemos ver, están todas las opciones que nosotros les indicamos. Tenemos el tiempo, los 600 segundos que pusimos que corresponden a los 10 minutos. Tenemos la barra para que ellos tengan el puntaje. Tenemos ayudas porque recuerden que dijimos que sí les íbamos a dejar ayudas, entonces les va a ayudar a los estudiantes en caso de que definitivamente ya no la hayan encontrado. Obviamente, la idea es que no estén, pero pues estamos explorando como todos los recursos que tenemos. Vamos a buscar, por ejemplo, no sé, cualquier palabra que podamos encontrar allí. Acá tenemos Return y él no la va a marcar. Va a marcar en verde las que encontré yo, en rojo, la que de pronto nos tuvieron nos tuvieron que ayudar y ahí van a tener ellos que encontrar todas las palabras subrayándolas allí y encontrándolas de manera mucho más dinámica y mucho más didáctica. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. Como pueden ver, tomamos más o menos 10 minutos en generar esta actividad. Son actividades que se generan supremamente rápido, que los estudiantes van a disfrutar y que a nosotros nos pueden servir mucho como herramientas para el trabajo estos días de manera virtual. Aquí ellos van a encontrar también la opción de imprimirla, de volver a empezar la actividad, el botón de ayuda y para volver a EducaPlay. Entonces, siempre van a tener la opción como de iniciar, iniciar de nuevo. Una vez la hayan terminado, ustedes deciden cómo la envían o si no es para calificar porque solamente es como para el abrebocas de la actividad, pues sería maravilloso para que los chicos puedan tener actividades diferentes a lo que mismo que de pronto podamos hacer en el aula, sino que aprovechemos estos espacios digitales para que generemos actividades distintas que les puedan ayudar a ellos a divertirse de alguna manera, a encontrar herramientas útiles allí en plataforma y a tener como a sacarle como provecho a todas ellas. No sé si de pronto tienen alguna pregunta adicional, alguna duda. Creo que ya mi compañerita Andrea les estaba colaborando contestándole las preguntas que estuvieron dejando ahí directamente. si no están trabajando en la plataforma pueden ir directamente a EducaPlay. Vamos a revisar si no estamos en plataforma, cómo nos deja ingresar a EducaPlay. Claro que sí, podemos utilizarla. Entonces, EducaPlay para los que de pronto dicen, no, yo utilizo la plataforma de access, por ejemplo, en inglés, que esa no tiene el acceso directo. Igual podemos inscribirnos y podemos generar las actividades. La diferencia es que de pronto no las vamos a poder cargar en la plataforma, pero las tenemos allí. Entonces, ingresamos directamente a la página de EducaPlay, le damos crear actividad, vamos a elegir aquí nuevamente la parte de la sopa de letras. Entonces, solamente quiero mostrarles cómo de pronto lo que puedan preguntarles adicional. aunque creo que aquí todavía me encuentro yo en línea, sí. Vamos a abrir una pestañita de incógnito para que no esté la sesión abierta. Entonces, aquí, cuando ingresen, les va a aparecer así tal cual, crear actividad iniciar sesión, iniciar sesión, correo electrónico, contraseña, y ahí podrán ingresar si tienen acceso con un ticket. ¿Has olvidado tu contraseña? Pueden ingresar con Facebook, con la cuenta de Google o con Windows Live. Vamos a iniciar con la cuenta de Google. para que puedan ver más o menos qué información les pide en caso de que ustedes ingresen sin estar directamente desde la página, desde alguna de las plataformas de SM, sino que vayan a entrar a ingresar directamente. Entonces, aquí me va a ser la opción Premium. Yo ya tenía la cuenta desde antes con Google. Esta es mi cuenta personal. Cuando le damos crear actividad, entonces, al principio va a aparecer igual sopa de letras y idioma español. Entonces, vamos a poner aquí Words. Vamos a pensar que son igual a la que acabamos de hacer. Palabras relacionadas con el texto que vamos a trabajar. Pero aquí les va a hacer algunas preguntas extras. Entonces, el Sistema Educativo Colombia nos va a decir que a qué curso más o menos podríamos dirigir la actividad. Cuando estamos dentro de la plataforma no nos pregunta eso porque ellos ya están unidos al libro desde el cual estamos trabajando. Entonces, como nosotros entramos al Hire 2, entonces, ellos asumen que la actividad va a ser más o menos para estudiantes de grado décimo, estudiantes de grado once, que son más o menos los niveles en los que se utiliza ese texto. Pero como aquí no estamos ligados directamente a un texto, entonces siempre nos va a preguntar para qué curso queremos o más o menos dirigimos la actividad. Vamos a decir más o menos que el texto que estábamos revisando ahorita es para niños de quinto de primaria y nos va a preguntar también la asignatura. Entonces, en este caso es inglés, lengua extranjera. Entonces, una vez ya hayamos ingresado esa información, vamos a dar clic en siguiente. No me reconoce el título, un segundo. Vamos a dar clic en siguiente. Y como ustedes pueden ver, es exactamente lo mismo, únicamente que aquí podemos publicar la actividad, previsualizarla, pero no nos da la opción de descargar la actividad, que es la ventaja que tenemos directamente ingresando desde las plataformas y desde la DSM. Tenemos la opción de descargar la actividad y cargarla nuevamente para que los chicos la puedan desarrollar directamente en la plataforma para asignarla como tarea, para enviarla solamente a unos estudiantes. Aquí no podemos hacer eso, solamente vamos a publicarla y la vamos a tener allí en línea y el estudiante que la quiera desarrollar tiene que ingresar directamente a la página de Educaplay para poderla desarrollar. Entonces, allí está. Como ustedes pueden ver, nos pregunta exactamente lo mismo, el botón de ayuda, los datos generales, las palabras. Hay algunas opciones avanzadas que son a modo premium, reiniciar la actividad, mostrar respuestas correctas al finalizar, compartir en redes sociales, todas estas no las podemos utilizar y esas sí se pueden utilizar directamente desde la página de DSM y ya las asume inmediatamente. Aquí siempre les va a aparecer una parte de etiquetas cuando ingresan con sus cuentas personales y no con las plataformas de DSM. Y allí lo que tienen que hacer es colocar como tres palabritas o tres elementos que hagan que a las personas cuando estén buscando actividades similares puedan llegar a esta actividad. Entonces, aquí dice lengua extranjera, quinto de primaria, yo podría añadir otra etiqueta como vocabulario. Entonces, ya una vez haya añadido las tres etiquetas ya la actividad podría ser publicada pero obviamente no me la van a publicar ahora porque estamos en ceros, pero si no le he colocado las tres etiquetas tampoco me lo van a dejar hacer. Básicamente, esas son las diferencias que tenemos cuando ingresamos a nuestra cuenta personal que cuando ingresamos a la plataforma directamente porque la plataforma nos da la opción de descargar y nos da muchas de esas opciones premium que no tenemos aquí. la opción de generar. Listo. Entonces, básicamente ese era el propósito de la reunión del día de hoy. Nos alegran que nos hayan acompañado, que hayan participado en el CAHUT, que hayan realizado, pues, espero que puedan después de esto de pronto entrar directamente y revisar la página de EducaPlay y mirar si la tienen habilitada ustedes en plataforma, cómo realizar lo que hicimos el día de hoy, cómo crear la actividad, cómo descargarla, cómo cargarla nuevamente a plataforma para que puedan enviarla a sus estudiantes. La idea es que de aquí al mañana que tenemos la segunda sesión que ya va a ser actividades más de práctica, entonces, pues, podamos tener de pronto las dudas o las inquietudes y puedan ser resueltas por aquí. Listo. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, esperamos que mañana también puedan estar con nosotros y podamos revisar otras herramientas que nos brinda EducaPlay que son súper fáciles de manejar, muy rápidas para crear y que van a ser súper útiles para ustedes todos estos días. Mi nombre es Sandra Torres. Recuerden que pueden escribirme cualquier pregunta o duda adicional que tengan en el correo sandra.torres arroba grupo guión medio sm punto com Allí con mucho gusto les contestaré todas las preguntas o las dudas que tengan adicionales. Sandra punto torres arroba grupo guión medio sm punto com Listo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos mañana. espero que en los otros webinars que hay el día de hoy pero puntualmente en EducaPlay nos vemos mañana a las nueve de la mañana. Creo tocar que ya revisamos la parrilla un segundo y revisamos inmediatamente. La tenemos para que para que se puedan programar inmediatamente EducaPlay 26 de marzo de 10 a 11 de la mañana para que se programen para que puedan acompañarnos y revisemos más herramientas recuerden que son más o menos como 14 herramientas así que tenemos mucho de pronto de lo que hablar y revisar en línea. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy que tengan un buen día hasta luego de la mañana. Gracias por ver el video.